Bienvenidos a la luz ultravioleta hoy quiero dar a conocer la gran oración para proteger a los que más necesitan nuestra ayuda y esos son nuestros hijos recuerda suscribirte a nuestro canal y dar un me gusta al vídeo por favor comparte esta oración entre todos tus seres queridos y amigos gracias empecemos en el nombre del padre celestial en el nombre de dios hijo dios espíritu santo con el poder de la sangre preciosa jesucristo el señor sello protejo a ahora miremos el nombre de nuestros hijos y le suplico a dios padre que envíe a sus ángeles arcángeles y santos del cielo para que los protejan aguarden y les quite de todo mal de toda necesidad y toda adversidad para que ellos puedan tener un camino seguro y alejado de todo mal los sello y los protejo con el poder de la sangre de cristo nuestro señor para que no tengan accidente de ninguna clase los sello con el poder de la preciosa sangre de cristo y los enemigos sean alejados castigados y humillados y así no podamos encontrarlos en nuestro camino oh cristo por tu sangre que derramaste es en la santa cruz te ruego bendigas y purifiques a mis hijos ahora haremos una pausa y nombramos a nuestros hijos proteja su alma cuerpo y espíritu su mente sea poderosa para llegar a donde ellos quieran y que puedan ayudar a otros a ganar la gran batalla espiritual te ruego les des fuerza salud defensa y te pido jesús bueno no permitas pasen por necesidades dales todo lo que necesiten para vivir dignamente como una vivienda un trabajo un amor y una pequeña prosperidad económica y así no tengan preocupaciones aléjalos de cualquier mala compañía y malos amigos porque siempre pueden caer en la tentación llénalos de buenas personas y buenos amigos y así poder llevar la palabra de dios a otras personas que lo necesiten y a nosotros los padres danos buenos consejos y ayuda para que podamos ayudarles en el día a día buen jesús bendícenos te alabamos te adoramos te damos las gracias por todo lo que has hecho por nosotros y te pedimos la salvación de nuestras almas y sobre todo y en especial la de nuestros hijos volvemos a repetir el nombre de nuestros hijos o cristo que nos das la paz con dios y nos concedes misericordia y perdón no olvides que siempre estaremos volvemos alabándote y amándote queremos pedirte un último deseo ahora pensaremos el deseo que queremos sobre todo uno que se haga inmediatamente lo pensamos bien y lo pides con mucha fe y con mucha esperanza Señor Jesucristo Señor Jesucristo derrama tus bendiciones sobre mis hijos que tu sangre de Cristo fluya por las venas de nuestros hijos y escóndelos y escóndelos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María Dios tú sabes que nuestros corazones ahora son tuyos y siempre lo serán concede a mis hijos la fortuna de vivir con el amor a Cristo para así llegar a alcanzar la salvación nosotros te damos a nuestros hijos para que puedas bendecirlos y dejarlos en tus manos volveremos a nombrar el nombre de nuestros hijos y seguimos te doy las gracias por escuchar esta plegaria porque sé que estás escuchándonos volveré día a día a pedirte por nuestros hijos sé que los quieres más que nadie más incluso que nosotros mismos amén gracias gracias de verdad por escuchar este vídeo escuchar esta oración y ahora en comentarios escribe un amén y si quieres por el nombre de tus hijos Dios sabes que siempre escucha siempre está a tu lado no olvides hacerlo con mucha fe nuestros hijos se merecen lo mejor y Dios siempre siempre estará dispuesto a ayudarles siempre hora con fe y no dudes nunca no 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 no